Un gran asombro e incredulidad generaron las últimas declaraciones de Manuel Lapuente, pues el ex seleccionador mexicano aseguró que él hubiese guiado al tri a la final del Mundial de Francia 98 si hubiera contado con los jugadores que ahora militan en el fútbol europeo. Si yo hubiera tenido esos mismos jugadores en Europa, hubiéramos llegado a la final de Francia. El actual director deportivo de los Lobos Boab añadió que él tuvo a grandes jugadores que eran líderes cada uno de ellos en sus equipos, sin embargo todos jugaban en la liga local. Para eso sirve irse, se aprende, así como los viajes ilustran en el fútbol más. Ahora están fuera algunos y su calidad ha mejorado, hay que aprovecharla. Las palabras de Manolo no dejan de causar incredulidad y hasta malicia, luego que al término de aquella Copa Mundial quedó la sensación de que se pudo hacer más cuando se le tacha el gran error de habilitar a un contención como defensa central con la misión de nulificar a Oliver Bierhoff y que al final los dos goles de la selección alemana con la que eliminó a México fueron obra de ese delantero que se encargó de superar en todo momento a Rodrigo Lara.